No se sabe todavía si es la última prueba o la penúltima, pero bueno. Ha empezado el día súper bien, la primera carrera después de la lesión, que no puede correr el Mundial. Y bueno, en los libres he podido hacer un buen tiempo, de hecho primero en los cronos he tenido un problema con la rueda de delante, las primeras vueltas y se me ha salido el neumático y he tenido que cambiar de moto y en la última vuelta he hecho la gol. Después en la manga he salido, me toca con un piloto en la salida, pero en la segunda curva he puesto cuarto por ahí, después me he puesto segundo y en la segunda vuelta por ahí me he puesto primero, he sacado un par de segundos y he ido con cabeza para ganar la manga y bueno, contento con la victoria y mañana más. Gracias.